Hola, bienvenidos a Tecnoset, yo soy Federico Angemi y hoy en este video estamos en el resumen semanal número 14 ya, sinceramente ya estoy empezando a pensar como lo voy a decir cuando sean resúmenes semanales número 100, número 150, va a sonar medio raro, así que bueno, estoy planificando otra intro. Ahora sí, antes de comenzar, primeramente quiero arrancar mencionando un par de noticias sobre el canal, y tenemos un funeral y un nacimiento. Bueno, paso a explicarles un poquito de qué se trata todo esto, bueno básicamente como funeral tenemos el sistema de saludos, del cual en el video pasado no sé si nadie lo vio, ninguno lo escuchó, nadie le dio bola, o qué carajo, pero nadie dejó comentarios, así que bueno, sí, ripio, pero no es que ripio, sino que se transformó en la primera fase del estado Saiyajin, dado que en este caso no voy a decir que digan sí, quiero que me saludes, no, 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 acá no hay que pedir nada, acá lo único que tenés que hacer es dejar un comentario, y si aparece entre los primeros tres comentarios, si apareces ahí, bueno, vas a salir en el video, dado que sí, no los voy a seleccionar, sino que simplemente voy a entrar al video y voy a ver cuáles son los primeros tres comentarios que YouTube me sugiere, y a partir de ahí los voy a poner en el video. Básicamente la temática va a ser que, bueno, los comentarios que más interacciones tengan son los que primero van a aparecer, así que bueno, eso depende de YouTube, no depende de mí, así que bueno, básicamente así es como se va a avanzar. Pero bueno, con las noticias del canal, vamos a arrancar por las verdaderas noticias que viniste a buscar en este video. Y bueno, para arrancar con algo relativamente leve, y una noticia bastante neutra, comenzamos hablando sobre Microsoft, y tal parece que no publicará más actualizaciones para Windows 10. Generalmente acostumbramos a recibir tres tipos de actualizaciones en Windows. Por una parte tenemos las updates dobles anuales, que básicamente son las más pesadas, por ejemplo la última que se lanzó es la H2. Después tenemos las correcciones de errores, que básicamente son pequeñas actualizaciones que vienen a corregir errores, o agregar pequeñísimas características. Y finalmente tenemos los parches de seguridad, que se dan casi todas las semanas. Y justamente son estas, las del medio, o sea, las pequeñas parches de seguridad, las pequeñas correcciones de errores y esas cosas, son las que van a dejar de recibirse. Al menos hasta principios de 2021. De todas maneras, considerando que nos falta mucho para el principio de 2021, tampoco es que nos vayamos a perder demasiado. Básicamente son dos actualizaciones las que escatimaron, pero los motivos se deben, según fuentes informan, esto no lo confirmó Microsoft, es que tuvieron que reducir personal por el tema de la pandemia, entonces no llegaron con todas las actualizaciones. Me parece una decisión bastante correcta, dado que bueno, son parches y son pequeñas funciones que van agregando o arreglando, como les quieran en este caso poner Microsoft. Y la verdad es que me parece una lección correcta, porque sinceramente, bueno, por lo menos nos escatimó en los parches de seguridad, que son los más importantes, obviamente, más allá de las funciones. Así que bueno, igual, de todas maneras, recordemos que falta todavía un poquitito, no es que falte mucho. Así que bueno, nada, te traigo las noticias para que las sepas, y ahora sí, vamos a pasar a la sección de filtraciones. Y déjame decirte que si no te gustan las filtraciones, adelantalo, porque creo que el resumen entero se basa en filtraciones, tenemos muchas noticias que contarme. Y para dar pie a la sección de filtraciones, vamos a hablar sobre Megatech, el cual recientemente se ha filtrado una nueva información sobre una plataforma móvil. En este caso, para pasar a darle información, primeramente el modelo, se conoce como el MT6893, el cual se ha dicho que es un procesador o una plataforma móvil, con un procesamiento de fabricación bastante similar al Exynos 1080, del cual hablé en el resumen pasado, y te lo dejo por ahí. También se dice que está fabricado en un proceso de 6 nanómetros por TSMC, que es el mismo que le fabricaba los Kirin a Huawei. Y en este caso, como dije, el proceso de fabricación es el mismo, por lo que vamos a esperar tener una CPU de 8 núcleos, con el primer núcleo y el más grande, Cortex A78 a 3 GHz, seguidos con otros 3 más, con la misma arquitectura, pero a 2.6 GHz, y finalmente otros 4 más de baja potencia, Cortex A55 de 2 GHz. Por lo que podemos ver acá, en cuanto a lo que es su Big Core, o sea, el núcleo más grande, el de 3 GHz, tiene 200 MHz más que el Exynos 1080, por lo que en este caso, sí, pese a rendir exactamente igual que el Exynos 1080, hay que tener en cuenta que probablemente el consumo energético sea mayor, dado que tenemos un poquito más de potencia. Así que bueno, pero igual de todas maneras habría que ver. De igual manera, según Geekbench sugiere, este procesador, en mononúcleo, está a la altura de un Qualcomm Snapdragon 865, y también se dijo que está por arriba del Dimensity 1000+, del cual ahí te estoy dejando un par de capturas para que lo puedas justificar vos mismo. De momento no se conoce más información, pero esperemos que Xiaomi o Realme, como de costumbre, empiecen a incorporar esta plataforma móvil para poder analizar qué tal rinden. Por otro lado, en la sección de filtraciones, pasemos a dar una pieza del rompecabezas, dado que se filtró información sobre un dispositivo de Samsung, el cual el nombre completo, o el modelo mejor dicho, como se conoce en Samsung, generalmente cuando tenemos, no sé, un Samsung Galaxy A10, el modelo es algo así como A10, 10F o cosas por el estilo, entonces bueno, el modelo en este caso es el SHGN375, por lo que según muchos rumores es algo desconcertado, dado que sí, tiene el socket 750 de Snapdragon, en este caso el Snapdragon 750, que es el que viene con 5G, y de hecho también está presente en el Samsung Galaxy A42 5G, que el A42 5G tiene como modelo entero el SM-A426B, por lo que vemos que la familia de este teléfono es diferente a la línea A, o sea, no pertenecería a la línea A, por lo que GSM Arena lo asocia con el modelo de la nomenclatura de la línea de teléfono Samsung Galaxy J. De igual manera, recordemos que no hay nada confirmado, es información que se filtró, y en base a la información, GSM Arena es lo que sugiere, y es lo que yo te digo, por lo que habría que esperar de todas maneras, igual te voy a seguir actualizando, resumen a resumen, pero bueno, déjame que te termine de decir las cosas que se saben. Como te dije, tenemos un Snapdragon 750 con ladrino 619, y habrá una variante de 6GB de memoria RAM. Pero bueno, como te dije, te voy actualizando toda esta información, resumen a resumen, dado que sí, son filtraciones, igual ya te lo aclaré, pero bueno, habría que esperar a ver qué onda, por el momento te dejo la pieza del rompecabezas para poder ampliarla más adelante cuando se conozca más información. Ahora sí, seguimos hablando sobre Samsung, en este caso vamos a hablar sobre la línea Z, ya que recientemente se dio a conocer que Samsung estaría trabajando en un Samsung Galaxy Z Flip Lite. Esto sí, algo que hay que aclarar es que probablemente habrán escuchado hablar sobre el Samsung Galaxy Z Fold 2 Lite, pero no. Finalmente se dio a conocer que el Z Flip será el modelo Lite, y costará aproximadamente unos 900 dólares. verdaderamente no se tiene nada de información acerca del mismo, pero como versión Lite, al menos yo personalmente, esto es algo que te lo digo yo porque yo creo que va a ser así, tendría un SoC 765 de Qualcomm, o sea, el Qualcomm Snapdragon 765, ya que bueno, en el Z Flip tampoco es que tenga mucho que recortar, dado que el mecanismo más caro es el pliegue de la pantalla junto con los materiales. Tampoco hay tanto que escatimar, más que en cámaras y en rendimiento, porque tampoco es que le puedan sacar batería, que digamos, dado que bueno, es un teléfono que tiene muy poca batería en lo personal, así que creo que van a tener que escatimar más que nada la potencia, y qué mejor que el Qualcomm Snapdragon 765, que es un chipset que conserva la potencia bastante piola, y además está bastante barato. Así que bueno, igual recordá que esto es algo que yo te lo digo personalmente, en cuanto a lo que veo en el mundo de los smartphones, para que lo tomes en cuenta. De igual manera, cuando se conozca más información, voy a hacer un video actualizando todo esto. Seguimos con la línea de filtraciones, y espero no haberte aburrido, pero en este caso es una noticia bastante importante, así que bueno, bueno, importante no sé si para muchos, pero bueno, ya me lo vas a decir vos en los comentarios. En fin, vamos a pasar a hablar sobre Apple. Dado que de una manera muy rápida, y con una respuesta muy pronta por parte de Apple, estaría trabajando en un nuevo teléfono flexible. Hace tiempo se venía rumoreando que Apple estaba trabajando en un nuevo plegable, pero últimamente básicamente esa noticia quedó como en el olvido, porque bueno, no se volvió a hablar más nada acerca del tema, pero la semana pasada se oyó conocer que Apple había mandado una unidad a su socio comercial, Foxconn, el cual básicamente le mandó a realizar un par de pruebas, y le dio como tiempo límite hasta septiembre de 2022, para que el prototipo que les había mandado estuviera completamente funcional. Para hablar un poquito sobre las pruebas que le mandó a realizar, básicamente mandó a realizar 100.000 pruebas de apertura y cierres del panel, para que bueno, básicamente poder garantizar la garantía de la apertura y el cierre del panel. Algo a decir acá, es que mayormente Apple mandaba a hacer tan solo 30.000 aperturas, en cuanto a lo que son sus laptops, pero en este caso subió gradualmente, dado que bueno, quiere garantizar que el mecanismo del panel no se rompa al pasar el tiempo. De momento solamente se tiene esta información, tampoco se sabe cómo va a ser el dispositivo, por eso es que seguramente no te deje ningún video ni ninguna imagen, dado que todo es rumores de cómo podría llegar a ser. Así que bueno, como todavía no se ha oído nada, no te dejo nada, pero sí te dejo esta noticia para que sepas que bueno, probablemente para 2022 ya tengamos un nuevo dispositivo plegable por parte de Apple. Pero bueno, creo que fueron demasiadas filtraciones, así que bueno, ahora en este caso vamos a pasar a hablar sobre unos renders que se filtra... Perdón, no. En este caso vamos a pasar a dar una buena noticia, y también una corta porque ya Leo se está haciendo muy largo, sobre Honor. Y en este caso es que, finalmente, podría llegar a venir con las aplicaciones de Google preinstalada. Y meramente, para los conocedores sobre el tema de la informática, y para los que ya sabían que todos los quilombos que había con Honor, con Huawei, y que al final Huawei terminó vendiendo Honor, creo que ya se lo esperaban, pero esta noticia básicamente es para confirmar lo que ya esperaban, y si no lo esperaban, bueno, ya lo van a saber, sí. Honor podría venir, o los teléfonos de Honor, podrían venir con las aplicaciones de Google de fábrica. Es algo que se dio a conocer, es algo que se está estimando, es algo de lo cual no se tiene información, pero recordemos que el veto en Estados Unidos, o contra Huawei en Estados Unidos, era básicamente a todo lo que sea estadounidense hacia Huawei. Por lo que en ese caso Honor sí contaba. Pero ahora, Huawei, al haber vendido Honor, básicamente ya no es el dueño directo de la empresa. Por lo que en este caso Honor podría venir con los servicios de Google de fábrica. Noticia bastante positiva, y de hecho creo que es la noticia positiva de la semana. Pero bueno, vamos a pasar a hablar sobre la noticia polémica. Y sí, así como te tengo acostumbrado a hacer 14 resúmenes, siempre dejo la polémica para el final, la más interesante de todo el resumen. Bien, vamos a pasar a hablar sobre Apple. A decir verdad, este acto polémico nos remonta a 2014 y 2016. En ese lapso de tiempo, cuando Apple comenzó a utilizar tácticas bastante peligrosas para que sus clientes actualizaran sus dispositivos. Y cuando me refiero a actualizar, no me refiero al software, sino me refiero al hardware. Básicamente a cambiar su terminal Apple. Battery Gates. ¿Qué les recuerda? A mediados de 2014 fue cuando Apple comenzó a limitar la cantidad real de batería en los smartphones, con el fin de, entre comillas, cuidar su vida útil a lo largo del tiempo y evitar problemas tales como, por ejemplo, el Samsung Galaxy Note 7. El ejemplo del Note 7 fue cómo se veía afectado en la vida real una batería sumamente degradada. Ya sabemos que el Note 7 tuvo unos problemas apartes, pero lo pongo como ejemplo para que ustedes vean lo que podría, entre comillas, pasar según Apple. Meramente sobre esto nunca se había dicho nada, o sea, sí se conoció, pero, entre comillas, había quedado en el olvido. Pero resulta que recientemente se conoció que había un caso y que se ha resuelto. Por lo que, Apple dijo que pagaría 25 dólares por cada cliente afectado por estas medidas. Se estima que aproximadamente, como te dije, son 25 dólares por cada uno, parece muy poco, pero no. Realmente, el monto mínimo que se espera que Apple paga va desde unos 113 millones de dólares a 500 millones de dólares en total entre todos los clientes afectados. Además de esto, también se le dijo a Apple que ahora en adelante va a tener que crear un sitio en el cual se informe sobre todas las actualizaciones de software que lanza. en el cual también se indicó que Apple va a tener que decir si la actualización va a afectar a la vida útil de la batería y también al rendimiento. Porque recordemos que no solamente limitó la cantidad real de batería, sino que también el rendimiento del chipset. Así que bueno. Y bueno, gente, por el momento, por acá lo quiero dejar. Fue un resumen demasiado largo, sinceramente. Creo que voy a reducir un poquito más las noticias. ¿Qué les parece? Respóndanme en los comentarios. ¿Les parecen muy largos los resúmenes? ¿Les parecen muy cortos? ¿Creen que podría ser con menos noticias y menos tiempo? ¿Qué les parece? Díganmelo abajo en los comentarios. De paso también recuerden que si comentan van a aparecer en el resumen siguiente. De igual manera, si no sabes de qué trata este canal, porque no lo dije en ningún momento, aprovecho ahora para decirlo. Si te gustan las reviews de teléfonos, contenidos sobre teléfonos, tops, recomendaciones, todo tipo de contenido sobre smartphones, sobre computadoras, sobre periféricos, sobre sistemas, también algunos que otros cursos o tutoriales, te invito a que te suscribas, que formes parte de esta comunidad que viene ligeramente en aumento. Así que bueno, espero te haya gustado, servido e informado bien. Con el fin de no ser más relleno, nos vemos la próxima. ¡Gracias!